No la puse porque, primero, no sabía qué poner y segundo, no la quería hacer tan larga. Tengo que decir que no lo pusiste y quedó re piola. Exacto, por eso. A lo que me refiero. ¿Por qué soy un artista? Porque yo la sé hacer. Este video se va a llamar como cuando tres artistas se ponen de acuerdo para hacer una canción. Me estás jodiendo que estás haciendo un video. Sí, estoy grabando, tengo que grabarlo. Sí, estamos en directo. Hola chicos. Hola, muy buenas. Soy Blackfish, soy una persona. 12 años de deprimida con la sección. No, 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 no. Yo escribí la letra de ya no sé qué hacer en brazuca, boludo. No séis más o qué facer. No séis más o qué facer. No séis más o qué facer. ¿Qué me va a poner? Cantemos, cantemos chicos, cantemos. ¿Para qué la quitás? No, alma perdida es una peja De la verdad Que en el remix esté buena Porque ya no sé qué hacer Es lo que dije, pero tuvo No dije que se me burro Si te dije, y si hacemos un remate En el alma es perdida Está buena la La pista de Que nunca usó Porque o sea, este huevón No usó la mejor base que tenía No pegaba Este huevón ¿Por qué decía huevón? Ay, esas veces palabras De mi país, puto Huevón de mierda, cojudo Carajos El Blackfeet El Blackfeet Es que queda tan mal Blackfeet ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué está mal? Porque no pega No queda bien Porque el autotune Está palchoto usado Amigo, parece Parece Robocop Cantándome una canción Boludo Boludo Posta Pasame Pasame la pista Pasame Yo la vería No, amigo La pista debe estar más borrada Que la concha de tu mamá Amigo Literalmente Uno de mis amigos Viste El Draco Music Me dijo Hola chicos ¿Cómo están? Estamos en un ¿Por qué ponía un video? No, me quedé sordo Ya no sé qué hacer Ya no sé Ya sé al mismo tiempo ¿Cómo me pasan los archivos? En MIDI, boludo Porque Esto no se ve Con Ella Ella De XO Me Perder Nada más Lo que hacer Nada más Nada más Lo que hacer La silla La silla Pero Amigo Dale Dale Quileite una batalla Ahora mismo De beatballs De beatballs Nadie Aquileite en Instagram Y un B Pará Un toque No Por favor Pará un toque Ey Mi mamá dice que ya no puedo hablar con vos Dice que sos muy mala persona para mí Y yo a la otra vez a ella le dije que no me entregue el orto Y me lo entregó igual Blackfish, hiciste el avance de Bobby hace una semana Y todavía no avanzaste nada, creo Pues la verdad, sí, creo que mañana es Semana Santa Y no ir a la escuela, lo haré mañana Ahora tengo paz Blackfish mañana, yeah Blackfish Bobby Blackfish mañana, no van a la escuela Blackfish mañana, no van a la final Blackfish mañana, no van a la escuela La chính dedication, scientific ashnek Nicky BB Tocano Partners squeal